Todas las naciones hablan de su nombre Puedo ser creado, confiesen que eres Dios Todas las criaturas se rinden a su nombre Todo el firmamento confiesen que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Inigualable eres tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesen que eres Dios Todas las criaturas se rinden a su nombre Todo el firmamento confiesen que eres Dios Y confesamos que tú eres santo Y confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Indigualable eres tú Vamos, declaralo Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre, tu nombre es Cristo Tu nombre es digno, rey, asombroso Porque no hay nadie como Él Aleluya Tu nombre es sobre todo nombre Aleluya Se va la enfermedad, hay liberación Aleluya, gracias Cristo Aleluya Gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria Y gloria, y gloria Cantaré, gritaré, gloria, y gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria Y la guitarra grita Aleluya Gritaré, gloria, gloria, gloria Gritaré, gloria, gloria, gloria Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Abre tu boca y declaralo Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es digno, rey, asombroso Tu nombre es digno, rey, asombroso Oh, 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 oh Gracias.